Queremos contarle a los ibaguereños que este próximo miércoles 14 de julio daremos continuidad a nuestro proceso de lavado de tanques. Esta vez estaremos interviniendo el tanque de piedra pintada, el cual es el que procede mayor número de usuarios en nuestra ciudad. Están barrios involucrados como Hacienda Piedra Pintada, El Jordán y hasta la ciudad de La Simón Bolívar. También daremos proceso de lavado al tanque de Ambalá, el cual cubre el sector del Vergel y parte de este sector, como también la Alsacia, el cual cubre toda la parte del salado. Todo esto lo hacemos para poder eliminar los lodos y biopelículas que se forman dentro de ellos y poder mejorar nuestro servicio y garantizarle a los ibaguereños que tendremos agua potable en nuestras casas. De esta forma estamos dando cumplimiento a la normativa nacional y así mismo a las instrucciones que hemos recibido de nuestro señor alcalde para poder dar agua potable a los ibaguereños.